El próximo 8 de agosto se producirán en nuestro país dos hechos históricos. Por un lado se votará en el Senado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción, y por el otro serán las elecciones en la CTA Autónoma. Estamos en este caso con Alejandra Angriman, que es Secretaria de Género en la CTA Autónoma. Bueno, en principio preguntarle cuál es la posición en relación al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, buenas tardes y decir algunas cosas. Nuestra central votó en su congreso en el año 1999 por la legalización del aborto y nos incorporamos a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde su fundación. Hoy somos más de 400 organizaciones que formamos parte de la campaña y en ese sentido activamente participamos y seguiremos participando de todas las acciones que definamos en conjunto para garantizar, como bien decías, que el 8 de agosto definitivamente se vote en el Senado de la Nación el proyecto que hemos presentado y que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, entonces es decir que el próximo 8 de agosto hay actividades programadas pero que tienen que ver con la campaña de la que ustedes forman parte. Sí, nosotros seguimos estando en la calle, hemos protagonizado durante este último tiempo una enorme cantidad de acciones no solamente en la capital federal sino en todo el país y nos estamos aprestando a continuar, hoy de hecho va a haber un pañuelazo nuevamente en el Congreso también vinculado con el tema del G20 pero en el Congreso de la Nación nos estamos reuniendo todos los martes y todos los miércoles y vamos a preparar banderazos, actividades, digamos, muchas actividades que tienen que ver con lo artístico para llegar movilizadas a la vigilia y, digamos, a garantizar la mayor cantidad de compañeros y compañeras ese día para que los senadores, digamos, de alguna vez se hagan cargo de que son representantes de nuestro pueblo y que la mayoría de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y de los varones jóvenes apoyan la legalización del aborto, así que bueno, estaremos ahí junto a todos los compañeros y compañeras. Y en relación al otro hecho histórico que son las próximas elecciones, el 8 de agosto Bueno, el 8 de agosto es un día muy importante para las trabajadoras y trabajadores de nuestra central porque es el día donde vamos a ejercer lo que para nosotros es importantísimo que es el voto directo y la decisión de cada una de las compañeras y compañeros de elegir en cada uno de los territorios quiénes son los que van a asumir la responsabilidad de construir los instrumentos que necesitamos junto al resto, en unidad, junto al resto de las otras organizaciones que hay en nuestro país para, bueno, empezar a torcer los destinos de este modelo económico tan cruel que está imposibilitando que los trabajadores y las trabajadoras y el resto de nuestro pueblo vivan en condiciones de dignidad. Hay efectivamente 1.200.000 compañeros y compañeras habilitados para votar ese día 16.500 candidatos y 2.900 mesas de votación. Las elecciones de nuestra central son el equivalente a lo que son unas elecciones provinciales y nosotros vamos a garantizar, como lo hemos venido haciendo, que el ejercicio del derecho al voto y la representación directa efectivamente se realice ese día y lo vamos a hacer, como lo sabemos hacer, con militancia, con organización. Como lo decíamos, también vamos a estar en todas las plazas del país para, bueno, estar junto a nuestras compañeras, junto a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes varones, manifestándonos y exigiendo que el aborto definitivamente sea ley. Así que, bueno, dos hechos históricos que tienen movilizada la central, como también vamos a estar el día 7 junto a las organizaciones sociales manifestándonos por tierra, techo y trabajo. Estamos acostumbrados, somos militantes y estamos acostumbrados a estar en la calle y a garantizar con nuestra potencia, con nuestra fuerza, digamos, todo lo que se requiera de un militante de nuestra central. Bien, muchísimas gracias, Alejandra.